Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la atención que han puesto a la situación delicada que vive Nicaragua. Ustedes comprenderán que precisamente por esa situación tenemos que ser prudentes en cada cosa que en este momento digamos. Todavía no tenemos mayor información de ningún detalle de este evento que solamente podemos describir como una acción humanitaria que ejemplifica las razones por las cuales la democracia es tan importante y razones por las cuales un país como Estados Unidos está precisamente edificado sobre esos principios de libertad, de justicia y de democracia. Pero también quiero sumarme el agradecimiento a organizaciones de derechos humanos, activistas alrededor de todo el mundo, a comunidades de nicaragüenses en cada parte y sobre todo a nuestros familiares. En mi caso personal debo dar un agradecimiento a mi esposa, a Berta, a mi hija, a mi madre. Y creo que cada uno de mis colegas que está en esta dura travesía también agradece a nuestras familias por sus oraciones y por el acompañamiento. Quiero agradecerle también a los hombres y mujeres de prensa que en ningún momento han dejado de reportar sobre el sufrimiento de pueblos como el de Cuba, como el de Venezuela y por supuesto sobre mi mamá de Nicaragua. ¿Cómo lo trataban en el suporte? ¿Cómo lo trataban en el suporte? ¿Cómo lo trataban en el suporte? Fue una situación bastante dura. Lo importante es que estamos acá. ¿Cómo fue el proceso? Porque entendemos que en este momento realmente usted no tiene probablemente una nacionalidad. Yo acabo de entrar del proceso migratorio. No tengo mayores detalles. Cualquier cosa que yo diga en este momento estaría basado únicamente en mi experiencia personal del par de horas de atravesar el proceso migratorio. No tengo ningún detalle en particular. Nosotros nos dimos cuenta cuando ya estábamos a la puerta del avión. Es decir, sí, se nos hizo firmar una nota donde dice que estamos muy escueta, una línea, simple y sencillamente que voluntariamente salimos del país sin ninguna otra explicación. Es decir, repito, no tengo ninguna información de lo que ha pasado. Es una situación por un lado desconcertante, pero por otro lado debo decir que lo que nos captura emocionalmente en este momento es la oportunidad de abrazar a nuestras familias. En mi caso tengo más de tres años de no ver a mi hija. Cuando la dejé la última vez ella tenía poco menos de seis años. En unos pocos minutos estará llegando acá ya con sus nueve años cumplidos. Es todo lo que está en mi memoria en este momento. Mi hija, mi esposa, mi madre. ¿Qué siente de verdad la nacionalidad? ¿Qué van a salir doblegados de la cárcel? ¿Cómo se siente? ¿Va a seguir en política? Yo he dicho y lo reitero, mi lucha individual, al igual que la lucha colectiva, diré no solamente de miles sino de millones de nicaragüenses, no es por política. Es precisamente por la construcción de una nación de justicia, de libertad y democracia, por un mundo en donde todas las personas podamos convivir en un marco de respeto. ¿Ustedes tenían alguna sospecha de que algo estaba negociando? Ninguna, ninguna. Como reitero y lo digo con la mayor transparencia posible, no teníamos absolutamente ninguna información de que algo podía pasar. De hecho, y solo puedo darles la experiencia personal, dado que el aislamiento individual de cada uno de nosotros era extremo, no teníamos acceso absolutamente a ninguna noticia del exterior, no puedo dar más comentarios más allá de eso. ¿Eso suyo se transportó? ¿Lo transportaron solo a usted o a sus colegas? No, nos transportaron, existen o existían, no sé si usted, supongo que estamos todas las personas que estaban detenidas, pero estamos en distintos recintos, en distintos lugares de Nicaragua, de la capital. ¿Cómo fue su trato, cómo fue el trato suyo a usted y a sus compañeros en la prisión? Yo no quisiera referirme en este momento, nos han recomendado que por distintas razones que ustedes comprenderán, seamos prudentes en ese aspecto. Yo solo debo decirles que es una situación muy dura que no se la deseo a ningún ser humano y a veces hay decisiones que uno las toma precisamente por sus principios. En términos de su salud, de la salud de algunos, ¿de qué nos puede hablar de cómo se encuentran? Por lo que he visto, por lo que he visto, estamos fuertes. Obviamente ha sido un proceso bastante complejo y no podría yo hablar por la totalidad del grupo porque realmente no he podido comunicarme con la mayoría. ¿Qué problemas médicos pasó? Yo me siento fuerte. No quisiera hablar de mi situación médica personal en público, pero me siento fuerte. ¿A veces hubo personas que declinaron esta oferta de venir a Estados Unidos? No tengo información de eso. El secretario de Estado dice que esto a lo mejor abre la puerta para tener conversaciones con el régimen de Ortega. ¿Cree usted que Estados Unidos debe negociar con ellos? Bueno, como les repito, yo quisiera ser muy prudente en cualquier opinión porque tengo exactamente 20 meses que no tengo ninguna noticia del exterior. Ustedes comprenderán, para quienes conocen con detalle la situación de los presos políticos de Nicaragua, el aislamiento, particularmente en el Centro de Auxilio Judicial, conocido como el Chipote, es un aislamiento verdaderamente extremo. En otras palabras, no hay ninguna información del exterior, más que la poca información que los familiares pueden llevar, así que no quisiera especular. ¿En el momento en que se sube al avión y se encuentra con personas que usted haya visto atrás? ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento de muchas emociones. Entonces, cantamos el himno de Nicaragua. En este momento, solo les puedo decir que es una situación agridulce porque salir en estas condiciones de la nación que amamos con toda nuestra alma es como cuando a un hijo lo arrancan del vientre de su madre. Es decir, uno ama a Nicaragua y lo que les puedo repetir en este momento es que se encuentra el sentimiento y la felicidad de poder abrazar a mi esposa, a mi hija y a mi madre. También con la dura noticia de que probablemente estaré fuera de Nicaragua por un tiempo. El estar tres años, durante esos tres años seguramente tuvo tiempo de pensar qué hacer, qué iba a pasar con su vida. ¿Está llegando todo eso en este momento? ¿No ha tenido tiempo? Es un poco surreal esto que estoy viviendo. Yo solo les puedo decir que es una situación que no se la deseo a nadie. Creo que hay humanidad aún en lugares más extremos. Nosotros encontramos, por lo menos en mi caso personal, a personas que trabajaban dentro de esas instalaciones que claramente son nicaragüenses al igual que yo, con aspiraciones, con deseos, con temores, probablemente con una familia, con una niña al igual que la mía, con una madre, con abuelitas. Y el sistema no nos permitía tener ningún tipo de intercambio o conversación. Pero eso solamente me hace reflexionar sobre la importancia de poner encima de cualquier diferencia política o partidaria la esencia de la humanidad, la dignidad de la persona humana sobre todo. Esa es la mayor reflexión que yo podría dar en este momento. Entonces, aclarando, ¿usted firmó un papel donde simplemente decía que salía del país o que renunciaba a la ciudadanía? No, en ningún momento se decía que renunciaba. Simplemente que estábamos saliendo voluntariamente del país. Una sola línea. ¿Cómo se siente al saber que le ha quitado la nacionalidad? Bueno, usted es la primera persona que me lo ha mencionado. No, es que hubo una rueda de presa. La Asamblea Nacional aprobó una reforma. Ah, sí, no, no, como les repito, y lo hago desde la mayor transparencia, no con el ánimo de evadir preguntas. Me habían solicitado unos colegas que saliera a responder preguntas, pero no he leído ningún tipo de noticia exterior. No podría hacer más comentarios. ¿Cuándo se encuentra con su familia? Entiendo que ya vienen del aeropuerto hacia acá, así que estoy muy emocionado. La Asamblea Nacional aprobó una reforma al artículo 21, que significa, y dice actualmente ahora el artículo 21 de la Constitución, que los traidores a la patria pierden la calidad de ciudadanos nicaragüenses. ¿Qué significa para eso? Yo creo que son palabras, son palabras, la nicaragüanidad se lleva, yo diría que hasta espiritualmente, o sea, no es un asunto de una ley aprobada por la Asamblea. Yo seré nicaragüense hasta el día que me muera y voy a seguir amando a Nicaragua, no solamente como la nación donde nací, sino como la tierra que deseo ver en democracia. Para NTN24, ¿sí qué opina que en ese avión, por ejemplo, viniera a Chino de Nocta, también sandinistas? Bueno, yo creo que hay miles y miles de nicaragüenses sandinistas que sufren el desempleo, nicaragüenses sandinistas que en algún momento optaron por esa alternativa política, y como pasa en muchas partes del mundo, luego toman distintas decisiones. La democracia precisamente consiste en que cada persona tiene derecho a cambiar de opinión sin ser sancionado por el Estado. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, debo regresar y nuevamente enfatizo mi gratitud por la defensa a la libertad de comunicación y expresión que ustedes han hecho. Les quiero recordar que gran parte de las personas privadas de libertad han sido por ejercer la libertad de prensa en Nicaragua. Hay periódicos como La Prensa, Cerrados, como 100% Noticias, muchas radios, sacerdotes y religiosos de distintas denominaciones por su libertad de expresión. Así que la libertad de prensa es parte fundamental de la construcción de un mundo justo. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias.